Para Totem y Vélula, Raquel Zarazaga, desde el puerto de Santa María, Cádiz, Andalucía. Genotipo y alino, o celos para ver. En el fango, en la arena, bajo piedras o entre plantas sumergidas. Cuando larvas, así esperamos para crecer. Hasta acontecer la última muda, muda imaginal cuando todo se para. Estigmas abiertos. Salimos trepando por una piedra o por el tallo de una planta. Después inmóviles. Ahora toca esperar. Al final en los cauces, junto a las charcas, son los restos de mudas secas. Pero cuando las charcas se secan, hay que emigrar. Buscar aguas poco profundas. Y así, en vuelo o en reposo, con leve batir de alas, encontrar espacio para poder ser. ¿Cuántos se ven obligados a realizar un vuelo así? Somos de sangre fría. Por eso, al amanecer, en los días grises, necesitamos tomar el sol posada sobre ramas o piedras, hasta que alcanzamos la temperatura suficiente para poder volar. Pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar? Transgresora, valiente, herida, desafiante, Frida Kahlo. En el círculo de la luz discípula. Exploradora del humor, del que salva, el vital, el que cruje. Descubridora de la alquimia que en arte lo convierte. En las aguas poco profundas, no hay renovación continua del agua. La temperatura es más fría. Hay que ir más adentro. Raquel Baez lo sabe y ahí busca, en el pozo sin fondo del etono de Danaïds. Feminidad fractal de múltiples facetas y contornos. Fundido todo, sin saber si son o no las que se agitan o suspiros o vientos. Entrañas que florecen por los ojos. Ojos compuestos de insecto que revelan la forma y el color de los objetos. Ojos simples o celos que no enfocan. Solo consiguen diferenciar la intensidad de la luz. Así el sueño de Jake Laberol. Y desde el otro lado del cuadro, Leonora Carrington. Desde el otro lado, más allá de lo tangible, hace una máscara de papel para remedios varo. Pintar como coser. Incrédula infantil ella sigue sin soltar el cigarrillo de entre los dedos. Detrás de la puerta invisible, otra puerta. Dorothea Tannin la abre y aplasta moléculas de luz. Luz para beber, luz para lavarse despacio. Y abrir los ojos. Desorbitados. Como en los óleos y lienzos de Bridge, Bait y Chenor. La de las dos B que forman trébol de cuatro hojas. Tréboles para libélulas en las noches de San Juan. Comen de ellos y los mortales no las encontrarán. Conjuro así quisieran. Quienes mercancía de poderosos son atrapados y explotados. Trata, mendicidad, matrimonios forzados, feminicidios, explotación sexual, niñas rotas. Cuántos cuerpos arrumbados, con tegumentos blancos y descoloridos, ya sin hemolinfa, como raíces de mandrágora seca. ¿Cuánto vale dejar de ser? Tú no eres nada. Tu raza no cuenta sobras. A veces quisieran devolver la vida que les dieron. Como Cecilia Lisbon, en las vírgenes suicidas, cuando trastornada por el fallido amor, el cabello enmarañado y sus labios de cupidos rojos y pequeños se precipita sobre el sendero de la entrada. Cuántos vuelos silenciados, sin reseña en las noticias, porque ahí nadie quiere mirar. En el abdomen, segmentos, apéndices, tubérculo dorsal. Desarrollan todo para reproducirse. Reproducirse, irse, irse de aquí. Omnia mea me comporto. Todo lo mío lo llevo conmigo. ¿Recuerdas? Cuando las charcas se secan, hay que emigrar. Buscar aguas poco profundas, y así en vuelo o en reposo, con leve batir de alas, encontrar espacio para poder ser. Donde el alma no sea solo sueño. Y mientras tanto, no callar. No callar. No callar. Estruendo roto es el interior de una libélula.